Ya les dije yo, hay tanto que hacer por Mexicali, hay tanto que hacer en el gobierno que no voy a permitir politiquería de ninguna especie, estamos trabajando, que se pongan a trabajar también, no sé quién está encabezando eso, si hay alguien que eso, hay que ponernos a trabajar por Mexicali, ese es el mensaje, para eso nos pagan, para eso estamos ahorita como funcionarios públicos, por eso nos paga la gente y la sociedad, y la sociedad no está para este tipo de eventos ni de nada, vamos a trabajar juntos, estamos viendo cómo está la ciudad, hay mucho que hacer, ese es el mensaje que les diría a los compañeros ediles, hay que ponernos a trabajar por Mexicali, eso es lo único que pueden hacer. Hay un documento, Lupita, donde estarán pidiendo que regrese Marina del Pilar al frente de este mes. Bueno, pues ya sabrá, miren, yo no estoy casada con el puesto, yo estoy haciendo mi trabajo, ella tiene mucho que hacer, ya lo dijo, no son juegos, o sea, no estamos jugando con la función pública ni con politiquerías, tenemos que ser responsables, yo tengo mi espacio, mi trabajo, yo estoy aquí para cumplirle a los mexicalenses en el mandato que se me encomendó y punto, o sea, así que la verdad, a mí, ustedes me conocen, digo, tengo cuatro meses en la función pública y lo he hecho con mucha responsabilidad y respeto y lo voy a seguir haciendo y no me voy a prestar a ningún juego de politiquerías, creo que más. ¿Cuál es cualquier inquietud de los regidores, Lupita, cualquier inquietud tú la descartas? No, por supuesto, yo los invitaría a que nos pusiéramos a trabajar en estos últimos meses que tenemos para rendirle cuentas a los mexicalenses, a eso los invitaría, a que nos pongamos a trabajar, el pueblo pone, el pueblo quita y ahorita estamos esperando dar resultados, si se nos refrenda la confianza, por lo que tú quieras y mandes, tenemos que darle resultados, no estamos para ese tipo de acciones, así que a mí no me preocupa eso, ustedes lo saben, hemos hecho nuestro trabajo como debe de ser, está reconocido por la sociedad, por ustedes también que han estado siempre cerca de nosotros y vamos a seguir avanzando, desde la trinchera donde estemos.